¿Qué tal amigos hispanoparlantes? Yo soy Lord Jules y esta vez traemos pues otro masterpiece muy bonito porque se trata del masterpiece número 29 Destron Laser Wave o como lo conocemos acá en los cuatachos Shockwave y pues sí amigos es la misma pistola que les gusta a todos ustedes ¿verdad? pero en su versión masterpiece tamaño muy grande ¿verdad? de considerables dimensiones con exhibidor y toda la cosa donde podemos verla, donde podemos exhibirla de esta manera o convertirla en robot y el color es muy muy bonito o sea igual hubiera este un poquito más oscuro se vería mejor pero este color, este morado que aquí retrata totalmente diferente pero en vivo se ve muy 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 bien el color entonces usa baterías vamos a usar dos baterías triple A y dos baterías creo que son LR44 que son para activar unos leds que tiene entonces pues vamos a ver primero digo obviamente pues así viene para exhibirla podemos exhibir de esta manera viene con su backpack aquí trae su manguerita esta esta hecha de es una espiral un resorte metálico ¿no? entonces nos va a poder durar muchísimo tiempo obviamente hay que tratarlo con cuidado ¿verdad? muy bonito así se ve del otro lado muy bien bueno vamos a ver y de este lado aquí se ponen las pilas con desarmador quitamos esta tapadera y se van las dos pilas triple A entonces obviamente pues se empuña de la siguiente manera digo obviamente esto tenemos su mirilla y podemos ver ahí la mirilla de ShopWave aquí trae su gatillo que es el que es el sillo lo bajamos hacia abajo y tiene aquí un switch mismo que lo bajamos hacia arriba tiene dos modalidades una donde prende una luz continua cada vez que yo acciono el gatillo vamos a ver si se alcanza a percibir vamos a apagar una luz de acá y ahí si vas a alcanzar a percibir entonces si yo acciono el gatillo ahí está este modo de luz va a ahí está va a prender si yo jalo el gatillo de esta manera lo dejo presionado y prende es una luz led morada muy muy padre ahí se alcanza a ver más o menos ahí lo solté ahí está otra vez el gatillo y si bajo el switch va a ser una luz va a ser intermitente y va a parpadear 10 veces entonces van a ver yo voy a activar el el gatillo y vamos a ver qué es lo que pasa ahí va una dos hasta como que titila vean así como que entonces igual nos vamos a apagar la luz vamos a ver cómo se ve ahí se alcanza a percibir si da miedo ya se acabó ya prende regresamos las luces muy bien vamos para transformarlo pues vamos a quitar el resortito con mucho cuidado ahí está digo es también de color morado muy padre vamos a separar del cañón vamos a separar estas partes y aquí vemos que están escondidas su que tiene su manita de igual también de cañón y su otra mano con deditos entonces la sacamos van a estar unidas aquí con un pivote la sacamos de esta manera así ok la otra vez doblamos esto así y lo echamos hacia atrás no muy bien o sea ya casi tenemos al robot aquí viene la parte interesante vamos a doblar la medilla vamos a hacerla hacia acá como como si fuera un acordeón vamos a separar estas partes así también estos los este es el manubro que acaba de resaltar que esta parte de los pies es diecast esta parte este soporte también es diecast por eso si la es un poquito pesada yo creo que para hacer para soportar un poco el peso del juguete no digo aquí tenemos este segurito vamos a bajarlo para que lo podamos transformar libremente entonces ya tenemos los piecitos así vamos a ver si me acuerdo ahora si, si me acuerdo separamos esto y sacamos las piezas que formaban la medilla hacia abajo y las doblamos así y aquí viene la parte que es muy muy interesante de shockwave vamos a separar las piernas vamos a abatirlas así ahora viene lo que sigue es que dentro tiene este ensamblaje que vamos a sacarlo así y doblarlo hacia afuera doblamos este pie que es así y vamos a insertar este pivote aquí para que forme su pie como chuga está igual manera de igual manera del otro lado sacamos esto sacamos esto doblamos hacia afuera ahí insertamos el pivote ahí con mucho cuidado entonces ahora lo que procede es vamos a doblar estas piezas hacia adentro así para que queden de esta manera vamos a doblar esto que va a formar el cuerpo de la pierna de esta manera creo que algo estoy haciendo mal no vamos a doblar los piecitos hacia adelante y automáticamente esto va a casar es igual esto vamos a hacerlo así recordemos que esto va así guardamos aquí y wow esta es la parte muy muy interesante porque todo se forma el mango de las piernas más bien el mango de la pistola se parte por la mitad y se acomoda de tal manera que podemos formar sus piernas ahora sus piernas están invertidas digo me metes a su espalda pero lo que hacemos es doblarlas hacia adelante y aquí me ensustoy porque ya la desarme vamos a volverla a poner aquí vamos a alzar la toma vamos a abrir la toma más bien vamos a bajar sus bracitos ya tenemos sus coditos y lo más importante pues falta su cabeza que estaba aquí hay que sacarla de esta manera y voilà señoras y señores damas y caballeros tenemos a Shockwave Masterpiece de aquí sigo yo con este problema ¿verdad? ahora ahí está Shockwave Masterpiece está muy padre vamos a secarnos a ver su cara a ver su carita como de ciclope ese que luego escupe porque se enoja tenemos su muy bien detallado de hecho viene una calcomanía con dos viene una planilla con dos tipos de calcomanías unas con el logotipo de Scepticon como debe de ser y otra es el logo de Scepticon de la caricatura ustedes deciden si ponerle el logotipo o no yo digo que así está bien y aparte trae muchos accesorios por ejemplo así se ve de 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 cuerpo compleato uy casi se me caen las manitas ok primero primero vamos a a ponerle este su su backpack pues obviamente trae su mochilita y toda la cosa lo que hacemos es tenemos esto lo desdoblamos de esta de la siguiente manera lo desabatimos de su espalda a ver si me sale aquí tiene este filito que va aquí ay vamos a ponerlo así lo bajamos wow a ver si me sale si no ustedes si ven este video editado es porque no me salió ya sé lo que se me estaba olvidando ¿verdad? van a decir ustedes y estas interrupciones pues sí es porque pues uno se pone nervioso amigos acá haciendo las revisadas y todo eso entonces pues se le se brinca a pasos digo por ejemplo ahorita yo pues sigo aquí pues peleándome con su pie ¿verdad? y aparte se me olvidó un detalle muy muy importante entonces van a decir sí sí antes de que se me vayan a la yugular antes de que se desgarren las vestidoras vamos a acomodar bien esto ahí está ya ahora el backpack obviamente me estaba olvidando ponerlo así wow con cuidado nada más aquí está ahí está ahora ya que tenemos así el backpack vamos a ponerlo de esta manera para adaptarle ahora nada más quiero saber acá está donde había dejado el backpack que tiene este shockwave entonces lo ponemos así lo metemos en este agujero así que queda de esta manera lo doblamos y ya lo ponemos con su ah que le mono y bueno yo estoy peleado y tengo un crush con su pie y ya tenemos a shockwave con su backpack ahora ustedes van a decir que es que le falta sí yo sé falta ponerles su manquerita y su manquerita aquí ponemos así y como tiene articulación doble cuando lo podemos doblar así y ya se ve así ya tiene su su manquerita muy bien aquí tenemos su modo alterno que trae un laser vulcan su laser vulcano este como el de Star Trek está cierto aquí lo podemos utilizar de esta manera si caben sus y obviamente pues ahí está jugando con el mismo o sea como que como quien dice pues está divirtiéndose con él vamos a acercarnos les debo el zoom ahorita se los doy espérenme tantito aquí en este compartimento van las dos pilas RLR de las pilas de reloj para que prendan un LED que tiene aquí yo pues no tengo pilas de reloj entonces se las debo entonces aquí saldría del cañón una una lucecilla y este pues de color también mora ¿no? entonces vamos a acercarnos para ver cómo está esta figura wow ay no les digo que que me pasa Dios mío aquí vamos a ver cómo se ve laser wave alias shock wave tiene ahí su monóculo recordemos que los cómics de este shock hubieron un gananazo ¿no? entonces por sublevado y por por cosas malas que hice pues le cambiaron su carita por ese monóculo y le cortaron su manita y le pusieron ese bellísimo cañón arma múltiple ahora shock wave trae muchos accesorios perdón para de que trae su manguerita se ve muy bien así por detrás entonces vamos a ver cuántos accesorios trae shock wave trae varios juegos de puños y manos y también vamos a ver este trae otra mano para poderlo hacer este para quitarle pues esto pues nada más lo jalamos hacia afuera y aquí obviamente vemos el se alcanza a ver un poco el led aquí entonces le podemos dar dos manos ¿no? no es cierto amigos no es cierto trae otra mano derecha otra mano ¿qué mano es esta? pues trae otra mano ahí está no es cierto trae otra mano derecha ahí está miren lo podemos hacer que ya tiene sus pares de manos ¿no? muy bonito muy bien ¿no? así se ve con sus dos pares de manos el muchacho ahora para que este trae esta mano que es traslúcida como la podemos ver pues para que este se la cambiemos ¿no? digo obviamente trae aquí entonces obviamente esta mano digo obviamente esta mano pues no ¿verdad? esta mano este para que hiciera el juego así como transparente y toda la cosa pues aquí iría y viene con su cañón traslúcido ¿no? ¿se ve mejor así? sí como no ahora viene para que lo pongamos en su fase en su con una mano así traslúcida y con los dedos extendidos para hacer ay no les digo que estoy pero de un ambidiestro hoy perdónes amigos sí pues sí sí ya se van a dar cuenta que tengo dislexia este lo podemos hacer aquí le ponemos su manita bien ay ay no les digo a ver un momento a ver esta mano es ay me tengo una rabia esta mano ya se fue bueno con la mano traslúcida el cual también tiene una mano de este color donde le podemos poner entonces van a decir cómo lo podemos poner así que está haciendo el típico saludo verdad o así para que ustedes vean cómo estará cómo estará el clima por allá o sea trae muchas manos espera que lo podemos poner en recrear esas series de esas esas poses que vimos en la caricatura vamos a volver a ponerlo ya hice ya hice aquí un desorden me da pena decir desmadre esperen un segundo ya volvimos a las reviews accidentales revisadas accidentales verdad como las que pues para que no me extrañen ahí está muy bonito si tienen la oportunidad de comprarlo definitivamente si es una pieza que vale mucho la pena cóprele sus pilas las de reloj y las las triple A porque realmente este muchacho vale la pena ahí está ahí está no te muevas no te muevas amigos ya voy a cortar la grabación para buscar la mano que se me acaba de caer este y nos vemos en la siguiente pero antes los voy a dejar con su bonita cara de shockwave o laserwave en modo este náser vulcano y nos vemos en la siguiente hasta luego no te muevas no te muevas en la siguiente no te muevas en la siguiente Gracias.